¿Estás buscando algo que ver pero andas corto de dinero? El día de hoy te traigo una recopilación de las mejores plataformas de streaming que tienen un paquete gratuito. Todas ellas son multiplataforma para ver donde tú quieras. Comencemos con MercadoPlay, la plataforma de streaming de Mercado Libre, donde podrás encontrar películas y series como Misión Imposible, La Niñera y la saga completa de Transformers. Esta actualmente es una de mis favoritas. Te la recomiendo porque está disponible en computadoras, dispositivos móviles y también podrás transmitir el contenido a tu pantalla grande. Ahora te quiero recomendar RelaxTV, un servicio de streaming que ofrece una amplia variedad de transmisiones en vivo. Aquí encontrarás contenido diverso como deportes, películas, videoclips y noticias. Además, las pausas publicitarias en RelaxTV son más cortas que en la televisión tradicional. La aplicación está disponible en varios países, incluyendo México. Por otro lado tenemos a RTVE Play, que llegó a sustituir a la plataforma a la carta. Esta ofrece una amplia variedad de contenido y lo mejor de todo es que tienen un paquete sin costo. Puedes acceder a programas en directo, películas, series, documentales y más. Además, puedes guardar tus contenidos favoritos para verlos cuando tú quieras. Ahora hablemos de Fawesome, la cual ofrece gran cantidad de contenido. Se podría decir que son miles de películas divididas por categorías y temáticas. El único detalle es que estas producciones son de menor presupuesto, pero seguramente podrás encontrar algo de tu agrado para pasar el rato. La siguiente en esta lista es Retina Latina, una plataforma pública y de cooperación internacional para ver cine latinoamericano con acceso libre. La mayoría de los contenidos están disponibles para los ciudadanos de América Latina y el Caribe. Puedes explorar su catálogo para descubrir una amplia variedad de películas y programas. Además, Retina Latina presenta ciclos temáticos y ofrece un podcast llamado Revélate para conocer mejor el cine de esta región. Ahora es el turno de TVP, la cual va dirigida al público español, pero con la ayuda de un VPN puedes tener acceso a 80 transmisiones en vivo. Todo esto gracias al paquete gratuito que ofrece. Por otro lado, si quieres ver películas a la carta, deberás contratar su paquete premium, pero los canales están bastante bien para pasar el rato. Y eso sería todo para el video de hoy. Recuerda que estas aplicaciones son gratuitas. No seas demasiado exigente con la calidad de su contenido, solo disfrútalo. Ahora te invito a suscribirte a mi canal porque voy a traer más videos de esta serie. Solo recuerda algo importante. Yo soy Luukin, hasta la próxima. Ahora ve a ver el siguiente video.